Como esposo y como padre, eres una basura. Yo hago. Oye, vida y pasión. Lunes a viernes, ocho de la noche. Canal veintiuno, tome el control. A continuación, código veintiuno. Canal veintiuno, tome el control. El siguiente programa es clasificación C. Para mayores de quince años. Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión. Ministerio de Gobernación. Viernes once de febrero, estamos por aquí una vez más, terminando juntos la semana. Gracias a usted que decide terminar junto a Canal veintiuno. Mire, anteriormente le comenté que Alex Carranza se va.